Hola, salamu alaikum a toda mi gente bonita, bienvenido a mi canal de YouTube Omaya Zayn Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estaba demasiado ocupada, perdón por abandonarlos por tanto tiempo La verdad es que mi esposo y yo hemos viajado tanto al final del año del 2017 Y no he hecho tantos videos para este canal Quisiera por lo menos subir dos o tres videos mensualmente hablando en español si Dios quiere Así que vamos a ver, tengan esperanza Hace como dos o tres días les pregunté a ustedes qué tipo de videos quisieran que haga próximamente para este canal Y vi que había muchas preguntas sobre el slam, sobre mi vida, las rutinas que hago a diario, sobre mi familia, sobre mi esposo Así que tuve una idea de hacer un video dedicado a responder sus preguntas Y voy a tratar de responder por lo menos 10 preguntas Ya que estos tipos de videos pueden ser larguísimos y yo puedo hablar, bueno No hay nadie que me pueda parar, la verdad Pero tampoco creo que este video sea tan largo Así que vamos a tratar de por lo menos responder 10 preguntas Vamos a empezar, ok, ya voy a abrir mi página de Instagram Y la verdad es que me quedé fascinada, no puedo creer que había muchos de ustedes con tantas preguntas Va a ser tan difícil solamente responder 10 Vamos a ver si podemos hacer un poquito más Pero tampoco quiero que este video sea tan largo La primera pregunta Me gustaría preguntarte cómo haces para cumplir con las 5 oraciones diarias Y qué le recomendarías a los musulmanes convertidos para cumplirlas de forma seguida Muchas gracias, que Allah te bendiga Ay, qué bella Bueno, déjame decirte que lo más fácil para mí fue descargar una aplicación de los rezos que los musulmanes tienen que hacer diario por el teléfono El que yo tengo es Adan Pro, se llama Adan Pro Se me hizo más fácil estar alerta de que, bueno, a tal hora es fejer, a tal hora es dojo Y también te dice, por lo menos cuando viene el rezo siguiente Te avisa, creo que unos 10 o 15 minutos anterior Te avisa, mira, este rezo va a venir Así que si no has rezado el fejer, párate ahora y rézalo Porque después de ese rezo empieza el otro Las personas que no saben de lo que estoy hablando Los musulmanes rezan 5 veces al día Fejer, que es en la madrugada, viene siendo, vamos a ver Viene siendo a las 6 de la mañana Después de ahí, el segundo rezo se llama Dojol Que empieza, ahora en este momento, empieza a las 12 y media de la tarde Después de Dojol viene Aset, empieza a las 3 y media de la tarde El 4 rezo se llama Maghreb Empieza a las 5.50 de la tarde o noche Y el último rezo, que es Esha, empieza a las 7 de la noche Y entonces esos son los 5 rezos que todos los musulmanes deben de hacer cada día Próxima pregunta ¿Naciste musulmana o te convertiste? La verdad que no sé por qué hay tanta gente con la impresión que yo me convertí al Islam No sé si es porque no hay muchas musulmanas que se cubren y hablan español O no sé, pero para responder tu pregunta Yo nací musulmana, alhamdulillah Mi padre es de Palestina Mi mamá es de Venezuela Mi mamá se convirtió al Islam cuando se casó con mi papá Y alhamdulillah todos nosotros O sea, yo y mis hermanos y mi hermana Nos criamos musulmanes, alhamdulillah Ok, próxima pregunta As-salamu alaykum o maya Olaikum salam Es difícil encontrar trabajo llevando hijab en un país no musulmán Para ti, ¿cómo fue la experiencia? En mi caso, que vivo en España, es un poco más difícil Ya que hay mucha islamofobia y racismo Muchas gracias, preciosa Sigue siendo como eres Que Allah te proteja Muchas gracias Bueno, por mi experiencia no fue difícil conseguir trabajo Este... usando el hijab Ya gracias a Dios, he trabajado dos veces en los diferentes trabajos Y bueno, las dos veces que fui para mi entrevista Este... Fue los años cuando empecé a usar el hijab Y eso era lo mismo que yo estaba pensando Que, ay Dios, ya que me puse el hijab No sé, será que mi vida se va a complicar Será que voy a notar más racismo O será que no voy a poder conseguir trabajo O será que la gente va a ser mala conmigo Pero no, 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 no Eso todo está en tu cabeza Este... Gracias a Dios Las entrevistas que yo fui Yo agarré el trabajo Y agarré el trabajo que yo quería O sea, que estaba feliz Demasiado feliz Y la gente con la que yo estaba trabajando Al principio, claro Como cualquier trabajo Tienes los nervios Y estás pensando mil cosas Que, ay, me están viendo diferente Será por mi religión O por la manera que me he visto O... Pero no Como cualquier día De nuevo Cada persona está nerviosa Y como no te conocen Pues está un poquito reservado Pero después a los días Te empiezas a sentir Cómodo Y haces amigos en el trabajo Y... La verdad Con todas las personas que he trabajado En esos dos diferentes trabajos Que... Que yo estuve Toda la gente fueron súper amables Lo pasamos chévere En ese tiempo que estaba trabajando Y... Tengo amigos hasta ahorita Ya que no trabajo en el banco Hice muchas amistades Con las cuales Yo todavía hablo Y mantengo una relación con ellos Así que... No sé Puede ser que algunas personas Hayan experienciado Cosas diferentes Pero... Para mí todo fue fácil Puede ser que algunas veces Vale Tengas un mal rato Con un cliente O con la persona Con la que trabaje Pero... No siempre es por el hijab Puede ser por la personalidad Puede ser por muchas otras cosas No piensas que... Bueno... Si me pongo el hijab Todo va a ser difícil Porque eso es como... Está ahí adentro Y si tú te lo crees Ese va a ser como... El... La energía que vas a transmitir Pero... Tú tienes que estar... Confiada Que... Que tú estás preparada Para ese trabajo Y... Y... O sea... Más nada No... No pienses cosas negativas Y no pienses que... Simplemente esta cosa Va a parar... Tu vida Porque el Hamdulillah Para mí Y para mis amigas O mucha gente que yo conozco Este... Ellas son supervisoras O son... Tienen buenos trabajos Con el hijab Ya que este es un país No musulmán Pero imagínate Hay muchas oportunidades Para todos nosotros Ten fe en Dios Y... Vas a lograr todo lo que quieras Si Dios quiere Ahora la próxima pregunta Me encantan tus videos Tú eres muy guapa Sois una pareja muy bonita ¿Para cuándo un bebé? Besos desde España Oh my God Siempre me hacen esta pregunta Y... Ay... No sé qué decirles No sé... No sé... No sé... Pero cuando Dios quiera Este... Al principio de mi matrimonio Con Hamdulillah Nosotros hicimos como un pacto Queríamos viajar Y pasar el tiempo juntos Y tener esa... Como esa... Ese tiempo de noviazgo Que nosotros no tuvimos Porque... Claro Si saben del Islam Nosotros no podemos tener Como esa etapa de... De novios Tenemos la etapa de conocernos Para hacer si queremos casarnos Y alhamdulillah Este... Mohamed y yo Nos conocimos en el colegio En la universidad Que digo Y tuvimos ese tiempo De conocernos Fuimos estudiantes Fuimos amigos Y bueno Desde ahí Nosotros... Este... Le avisamos a nuestros padres Que no... Que queríamos Casarnos Y a mi padre Y a mi padre quiso Que tomáramos el tiempo De estudiantes Como el tiempo De conocernos Y después que terminamos La universidad Que nos fuéramos a casar Y bueno No tuvimos ese tiempo Cuando estábamos conociéndonos De viajar O pasarlo Solos Por eso Cuando nos casamos Nosotros hicimos un pacto Que bueno Ya que podemos salir juntos Vamos a tratar de viajar Antes de... De hablar sobre bebés Porque claro Que ustedes saben Que cuando uno tiene un bebé La vida como que Es más en serio Hay que ser más responsable Hay que dedicar todo tu tiempo Al bebé Y si Dios quiere Queremos tener una familia Este... Creo que estamos Ahí O sea Estamos en términos De hablar sobre el bebé Claro Todo es cuando Dios quiera Pero ya que pasamos Esa etapa O ese fiebre De viajar Este... Ya estamos como que Ok Es hora Y pensar del futuro Y bueno No sé por qué les di Toda esa historia Pero... Pero la respuesta es Cuando Dios quiera Vamos a tener un bebé Próxima pregunta ¿Cómo has encontrado Tu marido? Lo amo ¿Cómo lo he encontrado? No entiendo ¿Qué tipo de pregunta es eso? Él es un tipo Muy generoso Muy amable Muy respetuoso Amoroso Es simpático Es todo lo que he querido Y más Alejandra Dios me dio un hombre Muy 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 bueno Y estoy muy feliz Que se lleva tan bien Con mi familia Con mis hermanos Este... Es el hombre perfecto Para mí Alejandra Como se conocieron Me imagino Que están hablando Sobre mí Mohamed Este... Nos conocimos En la universidad Aquí en Florida ¿Habéis viajado Al norte de África? Como por ejemplo A Marruecos A Algeria No No he viajado A África Quisiera Al norte de África Ni a África Pero quisiera Si Dios quiere Me encantaría Quisiera ir a Egipto Quisiera ir a Marruecos Ya que saben que Soy fan número uno De la telenovela Y clon Y... Desde que vi esa novela Ya Lo puse en mi cabeza Lo sembré en mi cabeza Que yo necesito ir a Marruecos Y quiero ver todo eso Y aparte de eso También quisiera ir a... A Algeria Es bellísimo A Tunisia A South Africa La verdad Que si tengo el chance De ir a cada país de África Yo encantada Próxima pregunta ¿Sabes cocinar? ¿Y cuándo y cómo aprendiste? Sí sé cocinar Las cosas que me gusta comer Este... Como muchas muchachas De esta generación Yo empecé a cocinar Después que me casé O sea Al año Después que me casé Porque al principio No sabía nada Tampoco era mi prioridad De saber cocinar Ya que Mohamed Que Mohamed Hablando de Mohamed ¿Qué está? Hola ¿Es un video español? Sí Uh... Estoy haciendo un Q&A Oh, ok Pregúame una pregunta No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no She used to make hot dogs At her mom's house Right? Yeah, but I'm telling them I learned how to cook Like a year After we got married Yeah, very true Which is why I said 24 The question before this was When are you ready When are you guys having kids? And I was like Um... No, 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 no No, but anyways Alright, enjoy this video When are you having kids? I don't know Inshallah Allah Allah blesses us You know Cuando Dios quiera Okay, don't make too much noise Because I'm recording Okay, well hurry up Okay, just give me a couple minutes Okay Ay Dios mío Eh, próxima pregunta ¿Te gustaría quedarte embarazada pronto? ¿Pero qué es esto? Le estoy diciendo que cada pregunta Tiene que ver con bebé Este, este es de bebé También Cuando quieren tener hijos Que le quisieras llamar a tus hijos Cuando piensas de tener hijos Han hablado sobre hijos O sea, todos estos hijos, 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 bebé Okay, próxima pregunta Hola, mi hermana Tengo una hija de un año Y quiero que aprenda el español En este momento le hablo en inglés ¿Cuándo y cómo tus padres empezaron a hablarte en español? Gracias, linda Que Dios te bendiga Bueno, yo nací en Maracay, Venezuela Y yo fui a la escuela en Venezuela Este, hasta el segundo grado Sí, hasta el segundo grado Y bueno Bueno, se me fue muy, muy fácil aprender el español Cuando nos mudamos para los Estados Unidos Yo todavía era bebé Estaba en el tercer grado O sea, una niña chiquita Eh, igual seguimos hablando en español O sea, se nos fue súper fácil Porque yo nací Y mis hermanos nacieron en Venezuela La única que no nació en Venezuela Fue mi hermana Suhaila Que ahorita ya tiene unos 21 años Ella aprendió a hablar español en casa Realmente se nos fue fácil porque mi padre también habla español Y nosotras en casa hasta ahorita hablamos español Próxima pregunta ¿Sabes hablar árabe o solo español e inglés? Este, solamente sé hablar español e inglés El árabe no lo domino 100% Eh, yo estuve en una escuela islámica Y allá nos daban clases de árabe Pero aprendí lo básico O sea, yo sé lo básico del árabe Yo sé el alfabeto Sé muchas palabras Este, me defiendo También puedo entender mucho más de lo que yo puedo hablar Y bueno, voy a tratar de terminar el video ahora Con esta pregunta ¿Nunca has pensado en quitarte el hijab? Eres muy bonita y muy campechana Y alegre, me encanta como eres Gracias No sé qué es campechana No sé si lo dije correcto Pero, para responder tu pregunta Sí Cuando empecé a usar el hijab Al principio Se me hizo difícil Porque estaba haciendo un cambio A mi vida Y Para mantenerlo corto Este, sí Al principio Cuando me lo puse Era decisión propia O sea, vino de mí No vino de mis padres Ni de mi esposo Ni nada Yo empecé a usar el hijab Antes de casarme So Aunque vino La decisión vino de mí misma Igual Fue una transformación Muy, muy difícil Y también Como les dije al principio Algunas veces Uno mismo se hace como Cosas en la cabeza Si me pongo el hijab No voy a conseguir trabajo O no voy a conseguir A un marido O no voy a conseguir Este Amigos O gente que me acepte Como soy Se le hace difícil A uno mismo Porque no te dejas Pensar a lo más allá Hay mucha gente Que te acepta Por ser simplemente Como eres Y después Y después que pasé Por ese momento Que No sé Que Que tenía tantos Pensamientos De quitármelo Después que pasé Sobre eso Y empecé A hablar más Con Dios O rezar más Este Hacer más Doá Suplicaciones Este Poco a poco Se me hizo más fácil Este Usar el hijab Y poco a poco Empecé a A encontrarme En el hijab O sea Hasta que ahorita Te lo juro Que Esa idea Se me fue de la cabeza Y Me siento Yo me O sea Yo no sería O maya Sin esto La verdad Es que se lo juro El hijab me completa El hijab me da Me da un poder Mi hijab me hace sentir Confidente Este Me fascina Es algo que Nunca pensaría De quitármelo Y Me completa O sea No sé Qué otra Manera De describir Cómo me siento Pero me siento bien Me siento Auténtica Me siento Feliz Me siento Este Alhamdulillah No sé Cómo Describirlo Pero Es un Sentimiento Tan bonito Tan bonito Que tengo Por dentro Y claro Que eso lleva Tiempo No es como Que te lo pones Y el mismo Te sientes Como que Wow No Vas a pasar Por momentos Altos y bajos Pero Después que superas Eso Te va a encantar Y también Sabiendo La razón Por la que Lo usas Por Dios Por tu religión Por lo que Significa Este Es como Un sentimiento Tan bello Hermoso Y Alhamdulillah Estoy feliz Creo que Esa es una De las decisiones Que he tomado En mi vida Que yo misma He tomado Y me siento Tan bien O sea Tan orgullosa De mi misma Alhamdulillah Y bueno Ya con eso Voy a terminar El video Siento que He hablado Demasiado Anyways Muchas gracias Por todo el amor Por todo el cariño Por todos los comentarios Que ustedes me mandan Este Me motivan Me dan tanta alegría Y bueno Si Dios quiere Voy a empezar A hacer más videos También les pido Que me dejen Sugerencias Ideas Para mi próximo video Hablando en español Déjenlo todo Acá abajo Aquí abajo Por favor Bueno Simplemente Muchas gracias Los quiero mucho Y nos vemos próximamente En este canal de YouTube Chao